Dura, ¿me puedes traer un poquito de soda, por favor? Mmm, soda. Sí, mami. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Yo te traigo tus sogas, mami. Mami, yo te traigo tus sogas. Ay, qué bueno porque tenía mucha sed. ¿Y mi sogo? Si quieren saber cómo hacer este pinado loco, quédense conmigo. Voy a estar utilizando una botella de plástico, vacía y limpia. En este caso decidí que fuera de este refresco en específico por el color de cabello de Dura. Pero puedes utilizar el que tú prefieras. Primero voy a quitar la etiqueta para hacer un corte en la botella. Yo lo hice utilizando un cuchillo caliente. Así es más fácil de cortar el plástico y no quedan las orillas filosas. Pero para esto necesitamos ayuda de un adulto. Teniendo la botella lista, es momento de comenzar. Voy a estar haciendo una coladora que quede bien arriba. Y con ayuda de esta aguja para el cabello, voy a estar metiendo el extremo de cabello y sacándolo por el cuello de la botella. Como Dura tiene el cabello muy largo, solo pude meter una parte. Lo demás lo estaré metiendo con ayuda de mis manos. Y ya solo jalaré un poco más hacia afuera. Esto depende de qué tanto cabello quieres que salga. Ya que coloqué el cabello dentro, atoraré la botella con ayuda de la liga de la cola. Ahora solo falta colocar la etiqueta. Para esto, dolaré las orillas y lo pegaré con ayuda de tape. Solo la mitad de la botella tiene cabello. Así que la coloqué inclinada para simular que el refresco se está tirando. Y listo, ya tenemos nuestro peinado loco. Si les gustó este peinado loco, no olviden suscribirse y poner su manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video